TELEPAÍS 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 Podrás elegir uno de los seis modelos de Suzuki Malta, Renault, Chevrolet, Changán y Jack Que participan de la promoción Participan todas las compras facturadas de unidades automotrices Infórmate más en www.incruzcenter.com.bo Slash promo dos por uno Incruz Center Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Periodo de duración del primero de septiembre al dieciocho de noviembre de dos mil veintidós La Caja Nacional de Salud Regional La Paz Realiza la entrega de ciento treinta y cinco ítems en enfermería Hoy culmina el proceso de institucionalización de ciento treinta y cinco profesionales En el área de auxiliares de enfermería Acudimos a su conciencia profesional e institucional Para que en adelante conjuntamente con ustedes Reconstruyamos la imagen de la institución Continuaremos trabajando por una atención de calidad Para toda nuestra familia asegurada Caja Nacional de Salud Telepaís Telepaís